Entre Amigos, verá brillar el sol. Entre Amigos, de corazón a corazón. Entre Amigos, todo es siempre mucho mejor. Llegó el momento de tomarnos un break. Verá brillar el sol. Entre Amigos. Entre Amigos, un magazine con toda la actualidad. Artistas invitados, adelantos. Con Juan Alberto Vera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Llegamos a marzo, lunes primero de marzo. Y comenzamos a compartir esto que es Entre Amigos, aquí en Canción Argentina Radio. El programa número 24. Y bueno, espero hayan pasado un excelente fin de semana, hayan podido descansar, disfrutar un poco. Tuvimos un lindo tiempo, por lo menos se portó el fin de semana. Hoy vamos a estar dialogando con María Canjiano, una cantante que está radicada en estos momentos en España. Y está presentando su cuarto trabajo discográfico que es Pandemonium, conmemorando así los 100 años del nacimiento de Astor Piazorat. Ella va a estar dialogando con nosotros aquí para esta edición de Entre Amigos. Ahora comenzamos a compartir la tarde, con música, claro, por supuesto. Abel Pintas llega con este tema nuevo, nuevito, nuevito, ¿eh? El amor de mi vida. Cuando te veo dormir, me empiezo a preguntar. Todos los días serán el cielo de la noche en que te conocí, donde una estrella fugaz abrió el camino que decidimos seguir, solo pensar en los dos, me vuelvo a emocionar. Navegué y naufragé sin saber lo que buscaba. De mí mismo te salvó el amor que me guardabas. Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva Mi corazón, día a día eres tú, el amor en mi vida Fuimos un caos total, sembrando juntos luces en la oscuridad Hasta llegar a estar más allá del bien y del mal Solo pensar en los dos, me vuelvo a emocionar Solo pensar en los dos Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba De mí mismo me salvó el amor que me guardabas Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva Corazón, día a día eres tú El amor, la pasión, la razón de ponerme de pie ante fantasmas y miedos que quieren volver La respuesta a todas las preguntas que no voy a volverme a hacer Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba De mí mismo me salvó el amor que me guardabas Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva Corazón, día a día eres tú, el amor en mi vida Abel Pinto no traía este tema El amor en mi vida Y para mañana martes el Servicio Meteorológico Nacional está indicando Una mínima de 22 grados y una máxima de 30 Para el día miércoles una mínima de 23 y una máxima de 30 grados Continuamos compartiendo la música aquí en Entre Amigos Esta edición del lunes primero de marzo Y lo hacemos ahora con quien? Con Francisco Cuesta junto a los tequis Que llegan aquí a Entre Amigos con este tema también nuevito Nada como un beso Para que bailes mi amor Te veo y suspiro al pensar Las cosas que pueden pasar La fiesta comienza y ya estás Bailando al compás Quisiera gritar Nada como un beso de tu boca Algo de tu cuerpo me provoca tu figura Bailas sola Tienes una gracia que enamora Dame solo un beso de tu boca Algo de tu cuerpo me provoca tu figura Bailas sola Tienes una gracia que enamora Así Para vos Francisco Los tequis Te mueves muy cerca de mi Me miras y ya me perdí Me miras y ya me perdí Si me perdí Te acercas pareces brillar Te digo sin más Te digo sin más Vamos a bailar Nada como un beso de tu boca Algo de tu cuerpo me provoca tu figura Bailas sola Bailas sola Tienes una gracia que enamora Tienes una gracia que enamora Tienes una gracia que enamora Dame solo un beso de tu boca Algo de tu cuerpo me provoca tu figura Bailas sola Tienes una gracia que enamora Dame solo un beso de tu boca Dame solo un beso de tu boca Algo de tu cuerpo me provoca tu figura Bailas sola Tienes una gracia que enamora Bailas sola ¡Bailas sola! Para vos, amor Esto es Entre Amigos Y ahí estamos recorriendo esta edición de Entre Amigos Por supuesto, acompañándote hasta las 17 y 30 Como lo hacemos todos los lunes aquí en Canción Argentina Radio Y vamos con lo último de Abel la Puerca Este tema con Abel la Puerca Aquí en Entre Amigos, por supuesto Para compartirlo con vos Mira como es Mira que bonito que yo paso de todo Es que placer que se quise de ese modo Mira la canción que te pega en la nuca Mira como es, mira como es No, no quería prestarme el tiempo No, no me me hagas tan rabón No, no quiero más de lo que siento No, no quiero más de lo que soy Mira como bailo cuando yo quiero hablarte Mira como bailo cuando quiero bailarte Mira como digo cuando quiero reírme Mira como es, mira como es Mira que bonito que yo paso de todo Mira que placer que se quise de ese modo Mira la canción que te pega en la nuca Mira como es, mira como es No, no quería prestarme el tiempo No, no me hagas tan rabón No, no quiero más de lo que siento No, no quiero más de lo que soy No, no quiero más de lo que soy La vez la puerca, eh Mira, mira como es Mira, 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 mira lo que soy Mira como es, mira, mira, mira lo que digo Mira, 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 mira como bailo Mira, 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 mira como es Mira, mira como es Mira, mira, mira como es Mira, mira, mira como es Mira, 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 mira como es Y continuamos en la tarde, en la tarde por supuesto de esto que es Entre Amigos Te recordamos que nuestra página de Facebook es Entre Amigos Programa de Radio Así que visita la página nomás, Entre Amigos Programa de Radio Bueno y hablábamos de María Canjiano que está en España Está presentando su cuarto trabajo psicográfico que es Pandemonium Conmemorando los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla Por eso ya en la tarde entre amigos le damos la bienvenida Muy buenas tardes a María Canjiano ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias por tenerme Gracias por la invitación No, por favor Aquí estamos ¿Cómo está el tiempo antes que nada por ahí por España? ¿Con frío? ¿Están con frío? Está siendo frío, pero un invierno normal Tampoco es Madrid muy frío, ¿no? Claro Es decir, no es bajo cero, ¿me entendés? Qué sé yo, 10 grados, una cosa así Perfecto Hay días, lo que sí he notado que cambia mucho el clima Que cambia, que un día soleado al día siguiente Hoy, por ejemplo, ayer era hermoso Hoy estaba nublado, no entiendo Sí, bueno Muy variado Muy variado Ya estamos acostumbrándonos a esos ritmos de clima, ¿no? Porque aquí te digo, ya hace toda una semana estuvo lloviendo Así que bueno, ya parecíamos pato allá Bueno, María Pandemonium, ¿qué título para un nuevo álbum, no? Tan especial también por la época, ¿no? De Pandemonium Sí, bueno, obviamente tiene alusiones a pandemia Lo que pasa que en el fondo es más la referencia que Pandemonium es el panteón de los demonios, ¿no? Claro Es el infierno, en realidad Y en realidad se me ocurrió eso, bueno Porque la idea de hacer este álbum de esta manera surgió cuando yo me había venido a Madrid Después volví a Buenos Aires a hacer una gestión y me confinaba cuatro meses Sin pensarlo así, quedaste directamente atrapado, ¿no? En ese contexto que empezó a... que un poco todos los demonios asaltaban, nos asaltaban en el confinamiento inicial, ¿no? Los demonios en sentido de tendencias negativas, ¿no? Las oscuridades de uno, ¿no? Sí, sí En ese contexto es como que dije, bueno, esto realmente es... o sale lo mejor de nosotros, o es lo peor, o todos juntos Ahí se ve la faceta, ¿no? Y después cuando decidí hacer... Claro, entonces como que la pandemia aceleró el pandemonium Y la... pero bueno, la idea final de concretar el disco se dio cuando finalmente me volví a España Y encontré un sonidista que pudiera grabar la voz acá Y pudiéramos coordinar con la grabación del piano en Buenos Aires Porque con el tema del confinamiento en Buenos Aires Los protocolos no había modo de que lo pudiéramos grabar, ¿no? Claro Entonces, tiene todas estas alusiones A la pandemia y a las tendencias oscuras de la vida que se manifiestan en estas circunstancias, ¿no? Pero que como yo soy budista, son también como la puerta para la iluminación No hay como dicotomía, ¿me entendés? Sí, sí, sí No es bien y mal dicotómico, sino que justamente en esas mismas tendencias está la oportunidad de... De bueno, de verlas y de apreciar tu vida y de transformarlas Por eso, esperamos con este pandemonio Y bueno, vamos a encantar un poquito, vamos a encantar un poco a la audiencia Que vos ya tenés más de 10 años de trayectoria Y mucha parte ya basada en Nueva York, ¿no? Estuviste viviendo y trabajando Sí, en realidad son... En realidad, interpretando Piazzolla Son más o menos unos... Claro, antes vienes Yo te digo porque este año también se cumplen 20 años de las Torres Gemelas Porque yo estaba ahí Y por eso decidí poner la canción Ciudades, Las Ciudades Porque en ese momento yo estaba haciendo... Era parte de una producción de un documental sobre el tema de la salud Después de la caída de las torres Y siempre hacíamos unas especies de eventos para juntar fondos para este documental Y siempre el tema icónico fue Ciudades Entonces decidí finalmente grabarlo Porque lo tenía arreglado hace mucho tiempo Pero nunca lo había grabado Así que son como 20 años De estar interpretando este repertorio Desde antes incluso, en el 2001, ¿no? Y empezó en Nueva York, sí Empezó con La balada para un loco En Nueva York Mira vos Y ahora con 10 temas de Piazzolla 10 temas clásicos de Piazzolla en este álbum En realidad son una mezcla De cómo decidí hacer un disco más íntimo Dadas las circunstancias del confinamiento Y las dificultades para grabar realmente con formaciones más grandes Dije, bueno, nunca había hecho algo solo piano voz Bueno, a ver, hagamos eso Entonces decidí tomar temas Obviamente que algunos ya había grabado Pero de una manera más personal esta vez Y decidí también tomar algunos temas Que eran como medio futuristas, ¿no? Por eso les hice algunos arreglos electrónicos Entonces es un Piazzolla entre tradicional y futuro Entre pasado y futuro Por eso también el pandemonio Ese tema de las ciudades se nota mucho en todo el futurismo, ¿no? En la música también, ¿no? Por ejemplo Sí Sí, porque además en temas como ciudades Bueno, hay un concepto Hay toda esta idea de construir una sociedad mejor Basada en el amor Y ciudades diferentes, ¿no? Reconstruir nuevas ciudades Un hijo que sea un albañil de paz Hay todo un mensaje que obviamente es de los años 70, ¿no? Claro Pero que ahora adquiere una resignificación Una vuelta de tuerca, ¿no? Más de esos valores que tenemos que restaurar, ¿no? Sí, sí Una sociedad basada en otros Y que son muchos De amor y solidaridad Sí Lamentablemente Si entramos a hacer cuentas, ¿no? Vemos que estamos mal la balanza Y anda mal la balanza por todas partes, ¿no? Ahí sí Sí Hay muchos Muchos Bueno, sí Dime No, digo Y la producción entonces hiciste en conjunto De grabación de piano desde aquí de Argentina Y vos allí grabando vos Y mezclando todo ¿Cómo se hizo? Claro Claro Es justamente una producción pandémica La producción pandémica Los falsos vivos, ¿viste? Todo el mundo piensa que estamos haciendo vivos Pero no estamos haciendo nunca vivos Es imposible ser vivos Tenemos siempre que grabar una parte Después grabar la otra Parece que estamos juntos Pero no Sí, lo que pasó era que como yo Por un lado venía ya trabajando con Miguel Pereiro El pianista De previas presentaciones y discos Y venía trabajando también con un sonidista muy bueno allá Damián Poliak Que tiene este estudio Bombay Decidí, bueno, que Miguel grababa Hacía, bueno, que conversábamos las distintas características de las versiones Miguel las grababa Me las mandaba a mí Y justo cuando volví de esos cuatro meses de confinamiento Me encontré con un sonidista increíble Que se había mudado Que también había estado confinado cuatro meses Que se había mudado antes a Madrid Y después quedó confinado como yo Y ya había vuelto Que es Néstor Díaz Que es el... Bueno, es el sonidista de Dino Salud Sí, es un sonidista y un músico además increíble Y estaba montando justo su estudio acá Así que decidimos que yo grababa la voz con Néstor Y después todo, piano, voz, todo Iba a Damián que lo mezclaba Y después lo masterizó Y también en el medio le hicimos estas... Estas versiones, estos arreglos Estas tracks agregados De tipo electrónico, ¿no? Eso fue medio pre-postproducción Algunos fue postproducción Otros fue... Como las ciudades, ¿no? Fue básicamente un arreglo original de Pablo Suárez Que después Miguel le hizo unas cosas Unos detalles en piano Y sobre eso yo grabé la voz, ¿no? Así que todo es ficción Mira, si te quedaron cosas pendientes del 2020 Imitaciones, lugares a los cuales tenías que ir Y no pudiste ir Ah, sí, sí Ni me hables, ni me hables Tengo una bronca Resulta que en el 2019 Fui por primera vez a Japón Con Miguel Fuimos a un festival muy lindo Y después tocamos al norte de Japón Y después tocamos en Tokio Y justamente a raíz de eso Surgieron una invitación para el 2020 Otra vez Y también unas conexiones Con un par de festivales chinos Que ya tenía todo Tenían las invitaciones Ahora estoy viendo Parece ser que Bueno, el festival de Japón Este del norte De la isla Que está en Está en una isla muy grande Que es del norte Que se llama Hokkaido Que la capital es Sapporo Ese festival fue muy, muy afectado Por la crisis Por esta situación, ¿no? Y No sé muy bien Cómo se están recuperando Y qué va a pasar Este año Me han invitado de vuelta Este año Y el año que viene Si quiero Pero todavía están Como que los detalles No lo sabemos Y después lo de China Sí, parece ser Que va a pasar en octubre Pero el gran tema Ahora es este De la ¿Viste? De los ¿Cómo se llama? De la De pasarte la cuarentena De llegar a un lugar Y tener que hacer la cuarentena Todo eso, ¿no? Todo eso Eso complica Exactamente Eso complica Yo ya tenía Este de China Era un festival Que estaba cerca De Hong Kong Y en Hong Kong Ya nos habían Incluso hecho Un El consulado argentino En Hong Kong Me había ya Reservado Para hacer un show En un club de jazz De Hong Kong Tenía todo eso Ya, todo eso armado No lo puedo creer Bueno Pero me imagino Que lo tendremos Y sí, de a poco De a poco, ¿no? De a poco Esperemos que venga Parte de la normalidad De lo que estamos Habituados Por favor Por favor Acá por lo menos Algunos espectáculos Están pasando Así que Con mitad de aforo Pero están pasando No es como La situación de Italia Por ejemplo Que está todo cerrado Claro Que han venido Han venido cosas Cosas de antes Por ejemplo El autocine Ahora son recitales Con en auto Son teatros Sí, claro Se han ido modificando Claro El autocine Sí, habían hecho ¿No? En Alemania Que se hizo Una especie de Recital de rock Toda la gente en auto Acá hicieron Varias obras de teatro Varias obras de teatro Se presentaron Por San Isidro Por la Caceria de la Costa Así en Digamos Tipo autocine ¿No? El escenario montado Y la gente Los espectadores Dentro del auto Así que bueno Es forma de No está tan mal No, no dentro de todo Pero No es lo mismo También se puede hacer En invierno eso Si no nos morimos De frío Ah, sí, sí, sí Te imaginas Así que Bueno, María Uno pasaría Ahora Si eras Dialogando con vos Por todo lo que Has recorrido En cuanto a tu profesión Ante Tus canciones Pero bueno Ahora lo inminente Ya se tendrá algo nuevo Pandemonium Con estos diez temas Y bueno ¿Cómo son los proyectos Que continúan con este trabajo? No, bueno Acá estoy esperando Que me den unas fechas Voy a hacer unas presentaciones Acá en Varios centros culturales Y teatros De esta zona De esta zona De Madrid Y alrededores Y bueno Habiendo también La posibilidad De llevarlo A Escandinavia Bueno A Finlandia A Portugal A los Al circuito De teatros rusos Y Polonia Eso es una cosa Que también Ya venía Como hablando Con distintos Distintas Directores Artísticos Y productores Así que Estamos esperando eso Y bueno También estamos esperando Estoy esperando A ver qué pasa Con lo del Japón Y China Sí Claro Espero en la segunda mitad De año Por ahí Hacer algunas presentaciones Por Buenos Aires Ya veremos Bueno Pero espero Yo digo siempre Este centenario Dura hasta Marzo del 2022 Así que Hay tiempo Hay tiempo Todavía Así que bueno María Un gustazo Un gustazo Haber hablado con vos Y bueno Te esperamos Por supuesto En la vuelta A Buenos Aires Para compartir Nuevamente Gracias Muchas gracias Por la invitación No Y nos vamos a ir Con uno de los clásicos Re clásicos Diría yo Que es balada Para un loco Bien Has elegido Los dos temas Míos favoritos Bueno La ciudad Y la balada Para una loca En este caso Bueno Un beso grande Y hasta pronto María Gracias Un abrazo gigante Muchas gracias Un abrazo gigante Las tardesitas de Buenos Aires Tienen ese Qué sé yo Viste Salgo de casa Por arenales Lo de siempre En la calle Y en mí Cuando de repente Detrás de un árbol Se aparece Ella Mezclada de penúltima Linchera Y así Y así Con un vals Con un vals Me baila alrededor Baila veníbola Ya sé que estoy Piantada 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 Yo miro a Buenos Aires He del nido de un gorrión Y a vos Te vi tan triste Veníbo la sentí El loco berretín Que tengo Para vos Loca 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 Cuando anochezca En tu porteña Soledad Por la ribera De tu sábana Vendré Con un poema Y un trombón A desvelarte Del corazón Loca 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 Con un acróbata Demente Saltaré En el abismo De tu escote Hasta sentir Que lo quisi Tu corazón De libertad Ya vas a ver Y así Diciendo la loca Me invita a volar En su ilusión Supersport Y vamos a correr Por las cornizas Con una colondrina En el motor De vietes Nos aplauden ¡Viva! ¡Viva! Las locas Que inventaron El amor Y un ángel Y un soldado Y una niña Nos dan Un balsecito Bailador No sale a saludar La gente linda Y la loca mía ¿Qué sé yo? Provoca campanarios Con su risa Y al fin Me mira Y canta A media voz Quéreme Quéreme así Piantada 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 Trépate a esta ternura De loca Que hay en mí Ponete una peluca De alondra Así volar Volar conmigo Ya Vení Volar Vení Quéreme así Piantada 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 Abrite a los amores Que vamos a inventar La mágica locura Total De revivir Vení Volar Vení La 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 Loca es Ay loca Y así con María Canjeano Y esta versión De balada Por una loca Como dice ella Presentada en Pandemonio En su cuarto trabajo Biscográfico Nos vamos despidiendo Hasta la semana que viene El lunes próximo A las 17 Estamos aquí En Canción Argentina Radio Para compartir otra edición Más de esto que es Entre Amigos Que tengan Excelente semana Chau Chau Chau